Bien, ¿debo suponer que su problema es el dolor de la espalda? Bueno, pues yo pensaría que la lavanda, hay un millón de diferentes aceites que hacen todo, que dan todo tipo de fragancias que afectan al cuerpo de determinada manera. Y la lavanda es para la aromaterapia, como los espejos para el feng shui. Sí, tomen dos espejos y llámenme por la mañana, decimos nosotros. Entonces, utilizamos la lavanda. La lavanda es un aceite universal que se puede colocar directamente. Ayer, por ejemplo, Mónica sí sugirió que ustedes no aplicaran ningún aceite esencial directamente sobre el cuerpo, porque son muy concentrados, pero la lavanda es una que sí se puede utilizar directamente. Y yo les recomiendo que le pregunten a su compañero o compañera que les haga un masajito con lavanda, o si no, tómense un baño y echen en la tina lavanda. Ella se relaciona con el chakra del corazón. Y para mí el chakra del corazón es uno de los más importantes, porque es el puente entre lo que yo llamo lo más alto y lo más bajo. Los chakras más altos y los más bajos. Los más bajos son los que lo mantienen a uno atado a la tierra, que le dan tierra realmente, que le dan estabilidad. Y los más altos son los que le dan a uno su capacidad espiritual y mental. Entonces, para cerrar esa brecha, para zanjar esa brecha, actúa como puente de la lavanda. Y es útil siempre. ¿Otra pregunta? Sí, señora. Pienso yo si sería posible diluir la esencia en aceite mineral. Sí, hay dos maneras de mezclar las esencias. Bueno, Mónica y yo tenemos una diferencia de opinión respecto a esto, y creo que eso no tiene problema. Ella dice que mezclarlo con alcohol. A mí no me gusta mezclar las fragancias con alcohol, porque el alcohol tiene un olor el mismo. Y entonces, me parece que el alcohol reseca demasiado la piel. De manera que yo no soy muy amiga del alcohol. Yo utilizo agua purificada. El agua mineral que uno compra en las botellas, eso me parece que es muy bueno. Y el motivo por el cual me gusta es que con el aceite esencial, el agua, el aceite como que recubre la piel y permite que el agua hidrate la piel. Y lo mismo que cuando uno huela en avión, por ejemplo, después de que uno huela en avión, se tiene una sensación horrible porque se reseca mucho la piel. Estoy aquí como tratando de concentrarme. Entonces, uno se siente horrible cuando se baja del avión porque se reseca mucho. Entonces, uno puede utilizar la aromaterapia en el avión para ayudar a desvanecer todas esas toxinas que se acumulan. La otra opción también es utilizar lo que llamamos un carrier oil, un aceite como transportador, un aceite que se utilice como medio. Se puede utilizar, por ejemplo, el aceite de oliva, que es maravilloso la piel. Pero, ¿por qué no utilizamos el aceite de oliva? Pues porque huele horrible. Eso apesta. Entonces, podemos utilizar otros aceites tales como salmendras, jojoba. El de jojoba es mi favorito. Ese es mi favorito porque no se vuelve rancio. Pero si de hecho ustedes sienten que su piel es muy, muy seca, pues utilicen el aceite de oliva si se aguanta el olor. Porque es que es como si inmediatamente se metiera entre la piel y la mejorara. De hecho, si ustedes quieren, señoras, ustedes pueden coger un poquito de aceite de oliva. Ustedes saben que siempre nos preocupan nuestras bolsitas, saquean los ojos, las ojeras, las arruguitas, la pata de gallina. Pero si ustedes utilizan aceite de oliva, eso les va a suavizar las arrugas, les va a ayudar mucho. Buenos días. Buenos días. ¿Podría la aromaterapia llevar a personas con problemas de alcoholismo? Sugerencia, problemas de alcoholismo. Sí, sí, pero ¿sabe qué? No me gusta. ¿Quién hizo esa pregunta? Sí, creo que sí. Yo sí creo. Sin embargo, en este momento, pues yo tengo muchos libros de investigación sobre el alcoholismo. Y yo sí quiero decirles que eso es una enfermedad. El alcoholismo es una enfermedad. Yo siempre les recomiendo, es decir, a mí no me gusta decir que un tratamiento, que debe utilizarse únicamente un tratamiento. Y sí, aislado de, por ejemplo, medicina alopática y de terapia psicológica, en fin. Pero sí me parece que hay unas exigencias muy relajantes como el sándalo, la lavanda, la manzanilla, la mandarina. Mejorana, mejorana, y esos le ayudan a relajarse a uno para poder tomar sus decisiones de no tomar, pues de forma consciente y en forma relajada. Pero sí, al igual que en todo, si uno de verdad tiene una enfermedad seria, yo recomiendo que no descarte uno ninguna posibilidad, que busque uno todas las posibles alternativas. Lo cual me lleva a un punto, y es que yo tengo una excelente amiga, tengo una amiga que se llama Kathy, y ella, pues es una astróloga muy bien reconocida. Y ella hizo algo, y pues hay una lección de Feng Shui aquí en esta historia. Kathy, cuando ella, cuando ella hacía sus lecturas astrológicas, ella recibía la energía, absorbía la energía de la gente con la que estaba. Igual que yo cuando estoy haciendo una consulta de Feng Shui, igual que yo cuando estoy con ustedes dándoles una conferencia, porque yo quiero estar abierta y receptiva a todas las energías de ustedes, a toda la información que ustedes me puedan dar, para que yo pueda hacer mi trabajo bien y pueda estar bien sintonizada con ustedes. Pero es importante separar la energía cuando uno termina. Es importante, porque lo que pasa es que si yo no puedo separar mi energía de la de ustedes después de un taller, pues yo no me quiero llegar a mi casa con 70 diferentes energías, porque eso me va a generar enfermedad. Y subsiguientemente, pues Kathy se enfermó porque ella no sabía liberarse de esa energía. Y entonces yo quiero que ustedes aprendan a hacer eso. ¿Cuántos de ustedes son practicantes del Feng Shui? ¿Cuántos de ustedes son consultores del Feng Shui? Ah, esto sí es una maravilla. Y ustedes saben cómo separar, cómo liberarse de esa energía después de la consulta, es decir, abrirse y ser receptivos durante la consulta, pero luego dar un paso atrás y protegerse, porque el Feng Shui sí puede producir enfermedades porque uno está recibiendo todas las cosas negativas, que pues obviamente todos tenemos, no es que las personas a las que les hagamos consulta sean solo negativas, sino que todo el mundo tiene cosas positivas y negativas y uno puede percibir todo eso. Entonces Kathy decidió para salvarse utilizar únicamente estas rutas alternativas y algunas de sus decisiones pues no fueron muy buenas. Y como no buscó la ayuda a la medicina alopática al mismo tiempo, estamos teniendo serios problemas. Es posible que Kathy no sobreviva porque se enfermó muy gravemente y ella se rehusó a ir donde es un médico occidental y resulta que se necesitaba eso para curarle la enfermedad que a ella le daba. Entonces es muy importante que ustedes se protejan después de una consulta de Feng Shui. Bueno, ya tenemos aquí la maestra de ceremonias. Marta, estamos aquí haciendo una sesión de preguntas y respuestas porque no están todos. Y como mi conferencia es tan buena, yo quiero esperar a que lleguen todos para que nadie se la pierda. Pero ¿cuánto tiempo podemos esperar? ¿Qué está pasando aquí? Aquí la señora tenía una pregunta. ¿El método de las cáscaras de naranja que uno lleva en el bolsillo es suficiente para la protección o hay que hacer meditación? ¿Todo el mundo sabe la cura de las cáscaras de naranja? Bueno, muy rápidamente, 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 rápidamente se lo voy a dar a ustedes. Bueno, de las enseñanzas del maestro Lin Yung. Y yo soy una practicante del Feng Shui sumamente ecléctica. Yo he estudiado en todas partes del mundo con muchos instructores distintos, simplemente porque es que yo busco el conocimiento. Yo soy abida del conocimiento y no me quiero casar con una sola escuela. Yo he aprendido, de hecho, a coger todas las escuelas y juntarlas como en capas. Yo soy muy metódica. Soy muy metódica en dar todas las escuelas y poder leer, digamos, el cuadro de alguien de la misma manera que alguien puede leer una carta astrológica para poder llegar a la raíz de todo. Yo junto todo. Este problema de la raíz, esta cuestión de la raíz, que es mucho mejor que alguien que diga, ay, es que quiero una nueva relación en mi vida, porque no se trata de agregar nuevas relaciones si de hecho no ha sido capaz de manejar las relaciones pasadas, porque de hecho si nada le ha funcionado en el pasado, pues nada saca con algo nuevo sin asegurarse de solucionar el problema que se ha presentado en el pasado, porque si no, uno se va a llenar la vida de la misma basura que tenía antes. No se preocupe, si tienen algunas preguntas, no se preocupen que yo de todas maneras las contesto. Es posible que se la conteste después cuando se llamas a propósito. Ahora, de las enseñanzas del maestro Lin Xu, Ay, a mí me entusiasma que me hagan preguntas, me fascina. Sí, primero vamos a responder a esa pregunta. ¿Qué es la cura de la casca de naranja? Consiste en tomar una naranja y sacarle nueve circulitos, nueve circulos de cáscara y llevarlos en el bolsillo. Los cítricos son una fragancia de somante purificante por la cual, después de su consulta, después de la consulta, botar las cáscaras al río, into the water. Let them go back to their source. However, that is the traditional cure. However, who's to say that you cannot wear orange aromatherapy fragrance? Who's to say that you can't use tangerine? Personally, I like tangerine better than orange. I like the fragrance better. There's a different quality to it. As far as protecting yourself, since that's part of this question, and this is what I brought up earlier, please, everybody, get your red envelopes. I'm sure Martha has told you about that. If not, we're not going to take the time to do that here. Please see Martha after class, after my workshop, please sit in one of the instructors, and we'll have to explain it to you. It's very, very important. Esto de los sabrecitos rojos y todavía no tienen esa teoría. Ahora, yo siempre recomiendo que se tome uno un baño de sales después de cada consulta. Y cuando uno se toma el baño de sales, pues hay que ponerle naranja o mandarina u otra esencia de aroma delicioso que a ustedes les guste. Y cuando ustedes se sienten en esa harina, con esa agua, con esos aromas tan deliciosos, imagínense que esas sales realmente les están como sacando de los poros esas toxinas que se les han metido. Y cuando suelten y ya dejen ir el agua, pues imagínense que todas esas toxinas salen por el sifón. Hablando de aromaterapia, ayer para Mónica y para Bruno, les hice una esencia. Les hice una esencia con mandarina. Y esta esencia... Yo pues ya no me pongo perfume. Yo ya no uso perfume, sino que utilizo mis aceites esenciales y hago una mezcla de acuerdo con lo que yo calcule que necesite en ese momento. y esta fue la que me traje conmigo. De manera que voy a simplemente pasarla para que ustedes la vean, que se la pasen el uno al otro. Y si quieren puede olerla así, o si están osados, pues entonces échense un poquito. Bruno lo estaba regando en el aire, y pues yo no sé si así se puede experimentar bien. Esto es lo que tienes. Mandarina, sándalo, ylang ylang, y creo que un poquito, no rosa no tiene. No, no, yo no tengo rosa ni jasmines, eso es muy costoso para mí. No sé qué más está ahí. Sé que más fue lo que le puse. Es como la quimia en la cocina, es como si preparara cosas en la cocina. Lo que se me ocurre, se lo voy metiendo. Bueno, me parece que ya estamos casi completos. A esta señora le prometí que le oía su pregunta. ¿Que más? Ok, ok. ¿Para el niño? La manzanilla, la manzanilla, el camomil. La manzanilla es otro aceite esencial que se puede colocar, que se puede aplicar directamente sobre la piel. Sin embargo, no se lo pondría a un bebé de cuatro años directamente, sino que aplícaselo con jojoba. O de pronto, hacerle un masajito al bebé con jojoba y manzanilla. Y cuando lo hagas, haz que las manos amorosas, piensa las manos amorosas que le están dando esa esencia. Piensa que le estás transmitiendo ese amor tuyo porque eso va a tranquilizar al bebé. Eso le va a dar seguridad y lo va a tranquilizar. Vamos a hacer otra pregunta y después si ya nos dedicamos a la conferencia, en sí. Para la epilepsia. Para la epilepsia. No tengo idea, no idea, no idea. Oh, vetiver. Tenemos una sugerencia aquí que vetiver... En vetiver, el vetiver, me dicen aquí, aquí, sugieren que el vetiver... Y como que tiene sentido. Eso sí es muy interesante. Es interesante porque el vetiver es un aceite como con polvo a tierra, es un aceite de tierra. Y, bueno, atención, perdónenme, si me permiten pedirles que durante mi taller, pues va a haber mucho tiempo para hablar después del taller. Yo les quiero dar 110% de lo que tengo. Y pienso que cuando ustedes hablan entre ustedes, no solamente me distrae a mí, sino que distrae a sus vecinos. Entonces, yo les agradezco que respeten la clase. Además, si tienen alguno, un víper o un teléfono celular, yo les voy a pedir que, por favor, lo apaguen. El vetiver es un aceite muy de tierra y es almiscoso. A mí, personalmente, me encanta. Es como, es un olor casi que como que sucio. De manera que, si no les gusta el vetiver, pues consideren algún otro aceite de raíz, como por ejemplo el jengibre. O el cedro, o el cedro, o algo muy de tierra, muy de tierra para mí, aterriz y a la persona. Liliana tiene algunos anuncios que hacer y luego vamos a seguir adelante. Vamos a comenzar oficialmente la conferencia de intuición, el inconsciente colectivo y las manifestaciones cuánticas. Queremos pedirles el favor que cuando hablen entre ustedes, traten de hacerlo pasito porque, pues entendemos que tienen los audífonos, entonces uno tiende a hablar duro, pero se distraen a Jamie y se distraen entre ustedes. El sistema de preguntas es igual, por escrito. Entonces, me imagino que este ya es el comienzo de la presentación. Yo supongo que no hay otra manera de comenzar, sino que desearles un feliz día de amor y la amazda. Entonces, con eso, con eso en mente, me gustaría que le dieran un abrazo a la persona que está a su izquierda y a su derecha y detrás de ustedes, ¡y desearles un feliz día de amor y la amistad! Bueno, ya estoy terminada. Mi trabajo está terminada. Yo ya hice lo mío. Muy bien. El yin y el yang son perfectos, la energía y el yang son perfectas, de manera que siempre hay buenas noticias y malas noticias, ¿verdad? Y todo el propósito del Feng Shui es asegurarse que uno tiene más buenas noticias que malas noticias. Pues, afortunadamente, yo tengo más buenas que malas, de manera que ya nos asegura, de manera que les voy a contar la mala. La mala es que no tengo aquí mis libros conmigo. Yo sé que algunos de ustedes me han preguntado, pero yo no los tengo aquí conmigo. Yo no sabía ustedes cuántos hablaban en inglés. Mis libros son unos libracos todos gordotes porque yo tengo mucho que contar y yo realmente no sabía cuánta gente los podía aprovechar en inglés. Entonces, no los traje, además que son gordísimos para cargarlos. Pero tengo una casa editorial en México que yo creo que en octubre ya van a estar listos los libros. Yo voy a estar dando curso en México en octubre y me voy a asegurar de mandar los, de originar los canales para mandarles a ustedes esos libros. La otra buena noticia se relaciona con lo que les traje a ustedes, puesto que no sabía cuántos de ustedes hablaban en inglés. Sí traje mi CD de música, porque es como un idioma universal. La música sí es un idioma universal y pues yo no, no es que confoca música, pero trabajo con Steven. Hefford, ¿alguno sabe quién es Steven Hefford? De pronto él no ha llegado al mercado latinoamericano todavía, pero durante 20 años ha sido como el maestro de la música New Age de Nueva Era. Y entonces él es sensacional para poder elevar el chi del ambiente para que ustedes puedan experimentar todos esos ciclos de la naturaleza. Vamos a ver si hoy lo podemos poner en algún momento. Lo otro es, la otra buena noticia, es que estoy feliz de estar aquí. Y al igual que Monica, que tiene que dar todos sus agradecimientos al principio, porque al igual que Monica, que tiene que dar todos sus agradecimientos al principio. Yo también, porque si no después me entusiasmo hablando, se me olvidar las gracias, entonces quiero agradecerles. Bruno y Monica, que estoy feliz de estar aquí porque realmente me han apoyado mucho. a mi enseñanza en México, me han apoyado mucho mis enseñanzas en México. Me gustaría enseñarles a todos mis maestros. Me gustaría enseñarles a todos mis maestros. I'd like to especially thank Grandmother Earth, porque, you know, she is our greatest teacher of feng shui. Porque ella realmente... Y you know, remember all the symbology comes from her. Y yo recomiendo, y esta es otra clave que yo les voy a dar muchas claves de feng shui durante la conferencia. Si alguna vez ustedes necesitan una respuesta, ¿qué es lo que uno quiere lograr? Antes de hacerlo antes de lanzarse a hacerlo. ¿Y eso como lo sabe? Porque uno ya ha buscado la situación, uno ya consultando la situación, uno ya consultando la situación. Y uno tiene, uno está en un estado permanente de desarrollo interior. Hace como una semana, me fui a un paseo con mi marido en el Canadá, me encanta ir al Canadá a caminar por el bosque. A mí me encanta ir a hablar con la madre tierra y antes de hacerlo, hice... ¿Cuál es la primera regla de fecho y no empezar a mover todos los muebles de la casa? At least you know what the objective is, the clearer you are, feng shui tip everybody, the clearer you are with your objective in truth and real understanding. You know, sometimes we think we want something, but it's not really what we need in order to open up the channel for what we need to get. So, I asked before I left for Canada, I said, you know, I'm in the middle of the transition right now. I'm moving from books into something else. Still feng shui. I'm moving into something else. And I needed time and space in between them. And I asked before I left for Canada, thinking that I was going to have spiritual experiences in Canada, you know, because I was with Mother Nature. I asked for spiritual experience. And instead, I didn't get it. What I got was nothing. This was good news. Because if I had been working so much up until that moment, I needed nothing. I needed space. So back to Marta. Why am I so excited to be here? Not only to share as much feng shui as I can with you and having that wonderful opportunity to do that, because the more I teach, the more I learn. But what she has done, and this is why I thank and honor her so much, because what she has done, she has assembled a group of teachers for you that are what I call evolutionaries. And I thought that I was one of the only evolutionaries until I had the good fortune of spending time with them yesterday and the day before and everything. Feng shui is about understanding the rules and applying them through your own intellect and through your own intuition. Because every situation is different. And the teachers that Marta has assembled here are all evolutionaries. So I'm so, and to me, feng shui doesn't stop with, oh, I went to study with this person, now I'm done. The good news for me, Marta, I'm getting now what I asked for before I went to Canada. And that was a spiritual experience by which I know that my feng shui and my life can grow. Now. Feng shui tip, everybody. You might not get it the minute that you ask for it or the minute that you think that you're going to get it. And guess what? It's okay. Because you get what you're supposed to get in the time parameters that you get and I needed that separation of space. And it was a good time. My husband made me hike too much. We did 12 kilometers a day. No, excuse me, 20 kilometers a day. 20 miles a day. I think I'd lose some weight. Anyway, eat more. You eat more when you're hiking. So, Marta, I thank you for sending these teachers. And I wish they were here so I could honor all of them for all the things I've learned from them so far. So you're, 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 you're in such an amazing gift of understanding. So, I just want to honor this collection that you've established. So, I'm so glad that most of you are professionals. Because what this, what Feng shui is about is how can you do Feng shui for somebody else until you can do Feng shui for you? How can you help somebody else to evolve into a better person until you continually work on your own self-expression and your own evolution? And I believe it's helping by working through your intuition. You know, clutter. We all know how clutter is that Feng shui, right? Well, I like to use clutter as an analogy. And isn't Feng shui, isn't our environment a metaphor for what we are inside? That's what Feng shui is. So, if in fact, I want to use an analogy to help you understand the dynamics by which clutter affects us, which ultimately will show you how to help evolve yourself. When you have so much in your mind, I have to pick the kids up, I have to do the laundry, I have to wash dishes, oh gosh, what am I going to make for dinner Saturday night? How am I going to satisfy this client? How am I going to do it? And you have all these things to do. What do you get done? Nothing. Right? Is that true? You get nothing done. And then all of a sudden, you write stuff down on a piece of paper. You write your list down on a piece of paper. And your head empties. Because it's all organized down there. You have taken the clutter out of your head, moved it to somewhere else, and then you can look at the list, you can prioritize, and then go, huh. Cross it off. I mean, I think it's more fun than crossing stuff off your list, right? Okay. Cluttering your house is the same way. We all know that. That's exactly the same concept. But what about inner feng shui? Before the lecture officially started, I said,